¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? La princesa pegó el castillo con la llave y se dirigió a la llave. La princesa estaba jugando con la llave al final de la paleta. ¡Chul, chul, chul! Muá, muá, muá! ¡Te vas a salir cuando te pere mi padre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!